La aventura de Aflatún. Un día, todo cambió. Una gran sorpresa y asombro para Aflatún cuando el virus llegó y la pandemia apareció. Todo comenzó a apagarse, hasta sus amigos, los futuros gigantes que en la escuela exploraban, aprendían y jugaban. Las sillas quedaron solas, los tableros quedaron en blanco, los salones vacíos y las puertas cerradas. Las niñas y los niños se mudaron hacia sus casas. No se sabía que seguía, si con esto de Aflatún se olvidarían y él muy triste quedaría. Este nuevo personaje con cuerpo de virus y nombre de corona, que entró en nuestras vidas sin avisar, no era un amigo sensato. Forzó a convertir las casas en aulas, los computadores en tableros, sus padres en docentes, sus profes en tutores y la virtualidad en su aprendizaje. La llama del conocimiento se estaba consumiendo. Aflatún estaba muy inquieto porque sentía muy distantes a profesores y a pequeños y se ingenió algo. Así fue como nuestra llama amiga empezó a tocar las puertas de los colegios para permitir que los espacios se abrieran para nosotros, haciendo parte de la virtualidad en la que ahora todos estamos incluidos. Aflatún, en compañía de los futuros gigantes, se conectaron con los niños y niñas para enseñarles y compartir lo mágico y bonito del conocimiento, ahora a través de los medios virtuales. No querían perderse ningún detalle y soñaban con que todos los niños, a pesar de las distancias, estuvieran más unidos que nunca. El primer día les dio la bienvenida al mundo de los futuros gigantes Aflatún. Aflatún, ahora para aprender de una manera diferente. Aflatún también se reinventó. Corrió a WhatsApp, fue donde su amigo Zoom, Amit y donde su amigo Jitsi. Y sin olvidar a aquellos que sin internet vivían, llegó feliz con guías y material para todos. Los niños sonreían al pasar sus hojitas. Y así llegaron a 4,200 niños y niñas, sin importar las distancias. Aflatún estuvo explorando para conocer más sobre su territorio y sus diferencias culturales. Les enseñó a cuidar y disfrutar los recursos, a ahorrar. Les compartió conceptos sobre cómo iniciar un negocio o empresa, así estuviesen muy pequeños para ello. Teniendo muy presente el cooperativismo como modelo solidario. Todo fue de una manera creativa, amigable y siempre con una sonrisa. Así, las niñas y los niños disfrutaban de todos sus encuentros. Aprendieron a través de juegos, bailaron, crearon manualidades que ayudaran a cuidar el medio ambiente. Y los motivó para que sus sueños, ideas, metas y anhelos los pudieran hacer realidad. En todas estas actividades, la familia estuvo presente. Porque ella fue la protagonista a través de la cooperación familiar. Al final del año escolar, compartieron una despedida muy especial con un show de títeres. Que llegó hasta cada uno de sus hogares. Para alegrarles el momento y reír a carcajadas. Este fue el espacio para dar la bienvenida a las vacaciones y disfrutar la Navidad en familia. Luego, Aflatún decidió tomarse un merecido descanso para visitar a su familia en el espacio. Ahora, con más alegría y entusiasmo, regresará para acompañar a todos los niños en sus proyectos del 2021. Colorín colorado, la historia de Aflatún no ha terminado. Porque este año otro cuento será narrado. Y él llegará recargado. Las niñas y los niños estarán muy preparados para abrirse al conocimiento y al presente esperado. El virus no pudo con este cuento y volveremos a vernos. Porque Aflatún y los futuros gigantes te esperan con los brazos abiertos.